Hola Leo y bienvenido de nuevo a mi canal. Espero que ustedes tengan un buen día hoy. Vamos a ver lo que está pasando alrededor de ti en amor, lo que el Espíritu quiere saber. Just take what resonates, leave the rest behind. En la energía de esta persona yo estoy sintiendo claramente una dualidad. Esta persona durante mucho tiempo ha estado en un cruce de caminos. Es alguien que sabe y es consciente de que tenía que tomar una decisión hacia qué rumbo dirigir su vida, qué camino debía tomar. Probablemente esta persona ha estado mucho tiempo entre dos situaciones, entre dos personas probablemente. Claramente ha estado entre dos caminos y es alguien que probablemente esté distanciado de ti ahora mismo, o distanciada de ti. Hay un distanciamiento claramente. Pero a pesar de la distancia es alguien que ha estado pensando muchísimo en ti, en la distancia. Es alguien que ha pensado mucho en cómo podría ser un futuro contigo, en cómo podrían darse las cosas. Tal vez esta persona ve el camino demasiado complicado, demasiado pedregoso. Tal vez se ha encontrado con muchas piedras en el camino, con muchos obstáculos para llegar a ti. Es algo que lo ha estado estudiando, es algo que lo ha estado pensando durante mucho tiempo. Y que lo que tú no estás viendo es que esta decisión que tiene que tomar le ha resultado muy difícil a esta persona tomar una decisión. Es una persona que se encuentra o se ha encontrado durante mucho tiempo en una encrucijada, en un cruce de caminos. Y le ha resultado muy complicado tomar una decisión. Sabe que la decisión que vaya a tomar va a levantar ampollas, va a producir tempestades, tormentas a su alrededor. Y las consecuencias derivadas a esa decisión es lo que ha temido esta persona durante todo este tiempo. Es alguien que le ha costado tomar mucho, o le está costando mucho tomar esta decisión porque es como si tuviera una venda en los ojos. Y que a día de hoy yo siento que esa venda se le está cayendo. Probablemente ha estado mucho tiempo muy confundido o confundida y no ha visto con claridad la decisión que debía tomar. Ocho de bastos. Como te estaba diciendo con la lectura, esta persona está llegando a ti. El ocho de bastos habla de movimientos, de avances en la conexión. Y también habla de velocidad, algo que viene muy rápido, algo que avanza muy rápido. Y también habla de comunicaciones. Siento que esta persona va a abrir una vía de comunicación contigo y tú vas a recibir mensajes muy pronto de esta persona. Y esto de alguna manera va a hacer fluir la comunicación entre vosotros dos y que la situación vaya de alguna manera acelerándose. Esta persona probablemente el estar tanto tiempo confundido o confundida en esa encrucijada mental es lo que ha provocado el estancamiento en esta conexión entre vosotros dos. Pero una vez que esta persona tome la decisión, de alguna manera las energías se van a estar moviendo. Porque esta persona de alguna manera está planeando o hacer un viaje o hacer algún movimiento con respecto a ti. Y no tiene por qué ser un viaje físico, ¿bien? Sino que probablemente esta persona quiera liberarse de ese estancamiento, de esa encrucijada mental en la que se encuentra. Y el tomar un camino, un rumbo, haga que de alguna manera esto se mueva rápidamente y que se abra un nuevo camino. Fíjate la carta del loco. Energía de Aries. Entonces vemos mucha energía fuego, energía de determinación, de movimiento. Fíjate que estamos en el mes de Aries, en el mes de abril. Estamos teniendo la energía de este signo. Y esto nos conlleva a la acción, al movimiento, al avance. Y la carta del loco habla de que esta persona va a estar tomando ese riesgo, que va a dar ese salto de fe con respecto a ti, porque quiere comenzar de cero contigo. Es alguien que desea arriesgar, es alguien que ya no quiere estar más en esa encrucijada y es alguien que va a estar haciendo movimientos. Fíjate que tenemos, hemos comenzado con cartas de bastos y tenemos la carta del loco. Aquí se abre un nuevo comienzo en esta conexión, de una nueva andadura, de una nueva aventura, de algo, de territorios novedosos que vais a estar explorando, de un nuevo camino que se va a estar abriendo en esta conexión. Esta persona tiene muchísima ilusión y muchísima fe en que esto se pueda dar entre vosotros dos. Y por eso es alguien que se va a arriesgar. Es alguien que vea el riesgo de la acción que va a tomar. Porque la carta del loco habla de una persona que está al borde de un precipicio y que está viendo que puede caer al vacío y que se puede lastimar o que puede no salir bien. Pero de alguna manera es alguien que ya desea de alguna manera arriesgarse, lanzarse. Porque por mucho tiempo ha estado parado o parada en esa encrucijada y lo que quiere es de alguna manera lanzarse al vacío sin importar lo que pudiera pasar. Tres de copas y el riesgo que va a tomar es el de tener un encuentro contigo. Esta persona probablemente te proponga tener un encuentro, cosa que hasta el momento probablemente no se haya atrevido a proponerte. Quiere una reunión contigo, quiere compartir contigo, quiere poder vivir un momento especial, de poder compartir de la compañía del uno del otro, de poder conoceros más, de reíros, de eso que desea esta persona. Aquí yo veo un evento que se pudiera dar entre amigos o que esta persona te proponga o te invite a un evento o simplemente te invite a tener una cita o un encuentro. La carta de la estrella, energía de acuario. Esto se va a dar en un futuro próximo. Yo veo aquí una propuesta y un encuentro entre los dos. Este encuentro está llegando y este es el mensaje que nos estaba diciendo el oráculo. Lo que tanto has esperado está a punto de pasar. Ese encuentro va a llegar. La carta de la estrella nos habla de un deseo que se cumple, de un sueño que se hace realidad. Este deseo ha sido tanto tuyo como el de esta persona. Y probablemente no se haya dado la oportunidad hasta ahora de que se diera, pero te están diciendo de que muy pronto se va a dar ese encuentro entre los dos, en donde vais a compartir un momento muy ameno, muy feliz, muy agradable entre los dos. Porque aquí hay un futuro muy marcado por destino entre tú y esta persona que se tiene que dar. Y esto es inamovible. Dure más o dure menos la relación entre vosotros dos o la historia entre vosotros dos. Aquí hay un futuro muy marcado. Y este encuentro se tiene que dar. De eso es lo que nos habla la estrella. Esta persona nunca ha perdido la fe. O la esperanza de que este encuentro podría darse entre los dos. A pesar de que mucho tiempo ha estado estancado o estancada, yo siento que esta persona va a estar moviéndose hacia ti, dándose salto de fe para tener un encuentro contigo en un futuro próximo. Este es el literal. Sale de esa encrucijada. Toma un camino. Toma una decisión que ha sido muy difícil para esta persona. Probablemente haya tardado mucho en tomar esta decisión. Pero se ve aquí claramente un encuentro a futuro próximo, en donde va a fluir la comunicación entre vosotros dos. La carta de la estrella, energía de acuario, que nos habla de la comunicación, de dejar fluir los sentimientos. Tenemos el tres de copas y la carta de la estrella. En ese encuentro yo siento que ambos vais a estar dejando fluir los sentimientos. Aquí veo mucha ilusión, mucha felicidad. A esta persona este encuentro le va a hacer muy feliz y a ti también. Y siento que probablemente a ti esto te pille de sorpresa y no solamente esta persona haya estado un tanto estancado o estancada por esa decisión que tenía que tomar y que tú tanto tiempo has esperado, sino que tú también hayas estado un tanto bloqueado o bloqueada. Porque aquí me están diciendo de que una vez de que ese deseo o ese sueño se hace realidad, es como que a ti te va a pillar de sorpresa, completamente desprevenido o desprevenida. Y puede ser que te bloquees porque no te lo esperas. Que esto se dé. Tal vez hayas esperado por tanto tiempo que ya ni siquiera hayas pensado en que esto fuera posible. Y probablemente tú te encuentres muy bloqueado o bloqueada. Cuidado con el autosabotaje, cuidado con los pensamientos negativos, en pensar de que esto no puede ser, que no va a funcionar, no va a salir bien, desconfiar, etcétera, etcétera. Porque probablemente la mente pueda jugarte una mala pasada. Libérate de los pensamientos negativos. El 8 de espadas habla de una cárcel mental, de sentirse prisionero o prisionera, porque las espadas son pensamientos, pensamientos negativos, limitantes. Y puede ser que tú te encuentres atado o atada a esos pensamientos o te dejes llevar por la mente. Ten cuidado. Porque puede ser que tus pensamientos negativos te autolimiten a la hora de permitir que esta nueva ilusión o este deseo que tanto has pedido y esperado se dé. Por ahí dicen la frase de cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Y probablemente tú hayas manifestado, hayas pedido, hayas deseado esto que se diera. Y en el momento en que se da, puede ser que te asustes o tengas miedo de alguna manera porque no sepas cómo lidiar con la situación o no sepas reaccionar o simplemente tengas miedo de abrir tu corazón. Porque yo veo aquí un bloqueo mental por tu parte. Puede ser que estés lidiando con signos de tierra, Tauro, Brico, Capricornio. Con el rey de Pentáculos aquí me están diciendo de que es una persona que quiere ofrecerte algo sólido, algo estable y que viene con buenos sentimientos y con buenas intenciones. El rey de Pentáculos es un rey generoso, es un rey estable, alguien que quiere ofrecerte un compromiso y una estabilidad, alguien que quiere una relación duradera, a largo plazo y que probablemente sea una persona que viva lejos de ti o que haya una distancia. Sus raíces, su estabilidad económica, su trabajo, su casa, puede ser que estén en otro lugar. Puede ser que viva en otra ciudad, en otra provincia, incluso en otro país. No veo una distancia muy larga, pero con el 2 de bastos aquí me están hablando de que esta persona en la distancia ha hecho planes a futuro contigo, planes de lo que querría tener contigo y esos planes son de una solidez, de una relación con un compromiso. Esta persona viene con buenas intenciones. Probablemente esta persona tenga que lidiar con muchos obstáculos o dificultades, como te decía al comienzo de la lectura, o ha tenido que lidiar con muchos obstáculos o dificultades en el camino para poder tener este acercamiento contigo. Esta persona, las intenciones que tiene es de conquistarte totalmente. Esta persona quiere conquistarte, desea llevarte a su terreno, claramente quiere obtener ese reconocimiento, ese triunfo y esa victoria contigo. Pero el 6 de bastos habla de un triunfo después de una dura batalla, después de un largo camino o de una superación de obstáculos. Esta persona ha tenido que superar muchos obstáculos para poder llegar a ti. Fíjate que tenemos muchos bastos aquí en la lectura y habla de movimientos y de acciones. Esta persona va a estar tomando acciones y decisiones importantes con respecto a ti. Tenemos también aquí energía de Virgo. Tenemos mucha tierra y mucho fuego aquí. Y aquí me están hablando de unas acciones que van a hacer que esto tome una forma más tangible, más real. Y no tanto en la idealización o en lo mental, sino que hay algo que se hace tangible. La carta del ermitaño me está hablando de que esta persona durante mucho tiempo ha estado pensando y meditando y ha recorrido un largo camino para lograr tomar una decisión y para lograr arriesgarse en esta conexión. Es alguien que se ha estado haciendo muchas preguntas en todo este tiempo, que de alguna manera puede ser que lo hayas notado aislado, aislada de ti. Como te decía, yo veía que con el 2 de bastos aquí había un distanciamiento. Esta persona tal vez ahora mismo está en silencio, bien, o que haya estado mucho tiempo en silencio. Es porque estaba intentando encontrar la luz, intentando encontrar respuestas a esa oscuridad, a esa incertidumbre, a esas dudas que esta persona pudiera tener. Porque como te he dicho al inicio de la lectura, ha sido una difícil decisión para esta persona. Pero que finalmente sale de esa oscuridad, sale de esas dudas y va a encontrar respuestas y va a encontrar esa luz que le ilumina en el camino. Esta persona probablemente para poder tener un encuentro contigo tenga que tomar una decisión egoísta. Tenemos el 5 de espadas. El 5 de espadas es una energía en la que una persona piensa más en él o en ella, en su felicidad y que de alguna manera no está pensando en nadie más. Esta persona se ha dado cuenta de que de alguna manera para poder tener este encuentro contigo tiene que pensar de manera más egoísta. Porque probablemente no haya tomado esta decisión por pensar más en los demás o haya habido aquí terceras personas de su comunidad, de su círculo más cercano que no hayan visto con buenos ojos esta decisión o que sabe que pueda desatar una tormenta como te he dicho con el 2 de espadas. Yo veía que la decisión que esta persona va a tomar y que las acciones que va a temar con respecto a ti van a desatar un torbellino de emociones negativas en el entorno de esta persona y probablemente esta persona le haya costado tomar esta decisión porque estuviera más pensando en los demás que en él mismo o en ella misma en lo que realmente esta persona desea y quiere. Pero yo siento que esta persona va a ser egoísta y va a pensar en él o en ella porque por mucho tiempo ha estado atado atada a una situación y de alguna manera necesita liberarse necesita dejar fluir lo que siente y hacer lo que verdaderamente desea esta persona. Tenemos la rueda de la fortuna cambios positivos en esta conexión con el 5 de espadas y la rueda de la fortuna es lo que te decía una decisión egoísta de esta persona egoísta con respecto a su entorno no con respecto a ti y